Esto, hola, no sabía que estarían acá GG, pues hoy les contaré una pequeña historia de terror para Halloween GG, espero les guste. Antes que nada, a decir verdad, no tenía pensado hacer algo, ya que esto mucho no me llama la atención, ya que acá en Argentina no se hace ninguna celebración especial, pero güey, sigamos, era una noche oscura y nadie veía nada, y pues así todos fueron pendejos. Jajajaja, espero no les haya pasado nada con este video, solo fue algo para divertir y asustar un poco a mis compas, ya que para mi Halloween se trata de asustar a las personas con historias de miedo y esas cosas. Jajaja, espero no se enojen por este video, porque solamente era para divertirse un poco y para hacer reír a algunos compañeros, y asustarlos un poco. Bueno, ya también que estoy hablando con esto, también aprovecho para decirles a algunos de mis compas que me regalaron asistentes, que no las usaré, ya que no me gusta tener asistentes de los animes que todavía no veo. Bueno, es por eso que 3 de mis asistentes que tengo hasta ahora se irán por ese motivo, las que se irán son Lluvia, Sate y Cera, ya se irán a la chingada ya que no los pedí. Espero no lo tomen a mal, y espero no haya rencor por el video, ya que era algo para reírse, y es que más se río fui yo al hacerlo. Jajaja, no se da en qué forma de reírme haciéndolo. Bueno, espero les haya gustado, y esperen mis próximos videos, y un feliz Halloween para todos, y disfrutenlo full, asusten, pidan caramelos si es que son pendejos, y bueno, espero no hayan sufrido un paro cardíaco. Y un saludo al Team Freak, que es de lo mejor. Bueno, adiós, chao.